Actualmente tengo un embarazo múltiple, bicorial, trianmiótico, dos placentas, tres bebés, que es lo que llamamos como trillizos. Como ustedes saben, los métodos anticonceptivos no son 100% seguros y en este caso falló. Inicialmente cuando supe que estaba embarazada de gemelos, pues fue una noticia impactante para mí. Sin embargo, hace ocho días me dijeron que no eran dos, sino tres. Mi perinatólogo me dijo, lo cual fue una noticia impactante para mí y lo cual complica un poco la situación teniendo en cuenta la pandemia, su riesgo y la crisis que se ha traído en la economía. Sin embargo, yo acepto mi embarazo con todo el amor y la bendición que esto representa en mi vida. La EPSS MedSalud hasta hace pocos días me dio las citas aquí en Barranca Bermeja porque yo estaba yendo a Bucaramanga incluso hasta la semana pasada. Sin embargo, no me ha querido dar las citas de manera prioritaria, que según los especialistas es lo que necesita mi embarazo. Por esto yo pido a la clínica Magdalena y a SmedSalud a que por favor me den las citas, me colaboren dándomela de manera prioritaria para que así yo pueda tener el control de mi embarazo de manera segura. Ya que como dicen ellos, mi vida y la de mis bebés están constantemente en riesgo. En lo que la gente de verdad quiera colaborar, me pueda colaborar, yo pido que la alcaldía, la gobernación, la personería, volteen su mirada hacia mí, pues esta es una situación que se les sale de las manos a cualquier persona. Para mí sería de gran ayuda y para mis bebés.